¡Bifad la bandera! Piratas Jugar a los piratas para encontrar el tesoro es el momento más esperado para Pedro y Juan. Buscan y buscan en la arena ese tesoro con mucha alegría. Y se ríen, pero... El recreo se acabó. Él sigue jugando, Pedro, no le importa el tiempo. Pero su amigo, Juan, corre rápidamente porque él es un chico responsable y sabe que tiene que lavarse las manos y lo hace con agua y abundante jabón. Recuerda las enseñanzas de su madre que coge el jabón y se lave muy bien las manos con mucho jabón y luego con bastante agua. Eso jamás se le va a olvidar. Se lava las manos y luego corre y corre porque la maestra está lista para esperar. En cambio, Pedro solo sacude la arena y también va corriendo con todos sus compañeros hacia el aula de clase. ¡Hola! ¡Gosa! ¡Dos! Vengan las manos. Ya. Niños, en este día vamos a festejar el cumpleaños de Benjamín. Quiero que todos cantemos, le cantemos el feliz cumpleaños. ¡Uno, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos a ti! ¡Cumpleaños a ti! ¡Que cumpleaños feliz! ¡Bravo! ¡No puede faltar las golosinas en la mesa! Pero sobre todo, la torta de cumpleaños, lo más esperado por los niños. Rosa, la mamá de Benjamín y Margarita, la maestra, reparten cuidadosamente. Toman los platos, los vasos, las servilletas y las cucharas para poder partir ese pastel y entregar a todos los niños quienes esperan su pedazo con mucha alegría y con mucho anhelo. Ellos están ahí comiendo ya su pedazo de torta. Juan empieza a comer con la cuchara P, nuestro amigo Pedro. Se come todo el pastel con las manos. Ni siquiera usa la cuchara. Y empieza con dolor de estómago. Se nota que le duele mucho. Se queja de dolor de estómago. Se toma el estómago y se lo refriega. Pero la maestra se acerca y le dice, ¿qué te pasa? Me duele el estómago, le dice. Me duele mucho. ¿Será que comiste demasiado? ¿O comiste rápido? ¿Qué pasó? Vamos donde el doctor. Él puede chequearte y él va a saber qué es lo que te pasa. Pero cuéntame, ¿te sigue doliendo? Sí, decía él. Me duele mucho. Me duele mucho. Vamos, apresúrate. Vamos donde el doctor, porque él está esperándonos ya. Mientras tanto, el médico lo invita a pasar. Y lo revisa presuroso. Pero se da cuenta de algo importante y le dice, muéstrame tus manos. Ahí está. Le dice, no te has lavado las manos. Y por eso, si comiste algo así, por eso te duele el estómago. Mira, te voy a enseñar qué es lo que debes hacer. Lavarte las manos bien, con agua y jabón. Vaya a hacerlo en este momento. La maestra Margarita le dice, vamos, vamos, Juan. Tienes que lavarte las manos. ¿Cómo pudiste haber hecho esto? Así que, él empezó a recordar los consejos de su madre. Tomó el jabón. Se lavó muy bien las manos. Aún le dolía un poco la pancita todavía. Pero, al recordar que al lavarse las manos cuidaría su salud, estaba contento. La maestra le dijo, nunca más vuelvas a comer con las manos sucias. Debes lavarte. Y así se fue. Al siguiente día, nuevamente la jornada, trabajaban, jugaban. En toda la mañana, seguían ellos jugando en su recreo, buscando el tesoro. Pero se acabó el recreo y juntos caminaron. ¡Qué sorpresa! Ver en ese instante a Pedro y Juan presurosos lavándose bien las manos. Con mucho jabón. Abundante jabón. Y como les enseñaron a lavarse, con todos los dedos, moviendo de lado y lado y abundante agua. Y así, ellos se fueron.